A pesar de que los números señalan que Puebla solo ha podido ganar una vez de las últimas 10 que ha visitado al Cruz Azul, el mediocampista del Puebla de la Franja, Luis Miguel Noriega señaló que las estadísticas están para romperse Bueno, te enfrentas contra un gran rival, una gran institución no por nada siempre está en liguillas, jugando finales tiene grandes jugadores pero bueno, es lo lindo del fútbol que cada temporada, cada semana te da una nueva revancha una nueva oportunidad de romper estadísticas, de hacer las cosas bien y bueno, nosotros vamos con la firme intención de ganar allá Por su parte, el delantero Juan Carlos Cacho quien ya debutó el pasado fin de semana ante Chivas reconoció que no fue su mejor exhibición pero el rival supo encerrarse y trabaja para dar una mejor actuación el próximo sábado ante Los Celestes Fue un partido difícil también a la hora que entré no es excusa, no es nada y se estaban defendiendo muy bien tenían un gol, ellos sí lo defendieron a muerte pero pues uno trata de dar todo no hubo oportunidades, no hubo muchos espacios por lo mismo pero pues ahí estamos yo trato de dar siempre el máximo para Tribuna Deportes, Ernesto Romero Canal Puebla.com